La epilépsia es una normalidad, lo más normal. Salgan, 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 salgan. Mantengan la camiseta arriba, que no golpee. Y que no golpee. A clase todos. Sí, sí, a clase, váyanse, váyanse. Por favor, a las clases. Enfermería. Tenemos una emergencia. Un ataque de epilepsia. Usted, a su clase. Eso, váyanse, váyanse. Tome el asiento. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Bueno, ahora estamos listos para comenzar una segunda unidad de la historia de Chile, porque la unidad que pasamos ya es historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes.